Fueron las palabras del señor Campo Elías, quien es Contralor Encargado de la Nación. Efectivamente, en nombre del señor Contralor General, el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hacemos presencia a través de la delegada de participación ciudadana y con el equipo de la gerencia del departamento, con el fin de mirar cómo va la evolución del tema del hospital. ¿Qué estamos buscando? Que dentro del ejercicio de control fiscal participativo y preventivo podamos llevar a buen término la culminación de la S. Doctor, para la comunidad de Villa de Rosario es muy importante el acompañamiento de ustedes de la Contraloría. ¿Qué decirle de los compromisos que ha determinado el señor Alcalde, la gerencia del hospital y cómo lo ven ustedes en esta visita? El señor Alcalde ha determinado que ya hizo las apropiaciones para el tema de la culminación de la vía que rodea el hospital. De igual manera, ha manifestado el departamento el tema de la articulación con el señor gerente del hospital, para el proyecto de los equipos biomédicos y de parte de la infraestructura que amerita el hospital, esperando tener esos resultados a corto plazo, a final de este año y adicionalmente a través de nuestra gerencia hacerle seguimiento quincenalmente para la evolución de lo mismo. ¿Cuál es el mensaje de ustedes desde la Contraloría a la comunidad de Villa de Rosario en este acompañamiento permanente que han venido haciendo? Para la Contraloría General es muy importante que la comunidad se una a todos estos procesos de veedurías. Resalto la labor que hacen acá las veedurías organizadas, la ciudadanía, para que sean unas alertas y unos ojos para nosotros, para mirar que los recursos públicos siempre se inviertan bien y que se ejecuten de la mejor manera, beneficiando a toda la sociedad.